Ya todo está listo para realizar a cabo la segunda versión de la entrega de los premios de la juventud. Es un evento que es organizado totalmente por el Consejo Municipal de Juventudes. Desde el 10 de noviembre están abiertas las inscripciones para los premios jóvenes del año, en los cuales se les hará un reconocimiento a los más destacados en sus funciones como líderes o trabajadores de entidades públicas o privadas. Este se hará en el mes de diciembre, el día 20 de diciembre, donde a partir del 22 de noviembre empezamos ya a hacer el proceso de registro de los participantes que se quieran postular en las diferentes categorías, como es la categoría joven del año, es la categoría de joven emprendedor, animador juvenil del año, educador juvenil del año, joven presentador del año y joven locutor también del año. Los únicos requisitos a tener en cuenta es que tengan cualidades que los califiquen como los mejores en el área en el cual se desempeñan. Y de una u otra manera en estas diferentes categorías que hay, también es exaltar a esos jóvenes que día a día han venido luchando en trabajar y dar sus mejores aportes en la ciudad y querer contribuir también a la mejor calidad de vida de sus compañeros jóvenes del distrito de Buenaventura. Los premios que son coordinados por la Oficina de Jóvenes de la Alcaldía y el Consejo Municipal de Juventud de CMJ, se realizarán el 20 de diciembre en el Auditorio de la Cámara de Comercio. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa en el oficiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!